La depresión tropical 11E podría evolucionar a tormenta tropical denominándose Christie, esto de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, lo que ocasionaría lluvias intensas a torrenciales en al menos siete regiones de Chiapas. Se prevé que se alcance a intensificar como tormenta tropical y en este caso ya diría el nombre de Christie, sería el número 11 de la temporada en el Pacífico y bueno, independientemente de la trayectoria que pudiera tener, va a generar un temporal de lluvias a nivel estatal, con lluvias principalmente hacia la zona mismo del estado, donde estaríamos teniendo acumulados en tres días del 2 al 5 de octubre entre los 150 a 200 milímetros y algunos máximos muy puntuales que pudieran estar entre los 200 a los 300 milímetros. Este sistema también se está combinando con la vaguada monzónica que se encuentra al sur de Chiapas, está muy próxima a nosotros, entonces también favorece el ingreso y el aporte de humedad y nublados desde esta zona. Los efectos podrían continuar hasta el día viernes según los pronósticos meteorológicos. Vamos a tener lluvias en el Soconusco de 100 a 150 milímetros acumulados en el periodo que ya se mencionó, también ese mismo acumulado hacia la zona alta de los Valles Oque, Prailesca, la parte alta principalmente, Mezcalapa, Norte y Selva del Estado. Y de 50 a 100 milímetros en la región metropolitana, Llanos, Altos, Bosques, Sierra y Meseta Comiteca, la lluvia será principalmente o se espera que sea principalmente lluvia intermitente, con algunos chubascos o tormentas que se pudieran dar en el transcurso del día, pero soltaron la costa a partir del día de hoy y estaríamos teniendo lluvias de manera intermitente debido a cómo están ingresando algunos nublados o algunos tormentas que están en el mar y se están moviendo, se están desplazando hacia la costa. Las autoridades recomiendan a la población extrema de precauciones, sobre todo en las zonas donde se sentirán con más intensidad los efectos de las lluvias, viento y oleaje. Es importante activar y en caso de que todavía muchos no tengan su plan familiar de protección civil, es importante elaborarlo y aquellos que ya cuentan con su plan familiar, activarlo. Dentro de ese plan familiar se sabe que se tiene que llevar a cabo una mochila de emergencia para ese tipo de situaciones, en donde hay que meter las cuestiones más importantes a esta mochila, como son los documentos, meterlos en una bolsa de plástico, dentro de la mochila, agua embotellada, comida enlatada, pilas, lámparas. Entonces, estos comités comunitarios están completamente capacitados, equipados y asimismo no perder esa intercomunicación que se tiene con las autoridades correspondientes para poderlos apoyar en caso de alguna emergencia. Con imágenes de Christopher Kander para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.